Quería daros las gracias por el gran esfuerzo que estáis haciendo como inicié en esta campaña. Gracias a vosotros estamos llegando a la gente, gracias a vosotros estamos siendo una alternativa real y quiero felicitaros porque ya hemos conseguido el primer triunfo. Si hace unos años hubiésemos preguntado a cualquier berciano o a cualquier berciana si era posible que Coalición por el Bierzo llegase a las Cortes, la inmensa mayoría habría dicho que si estábamos locos, que eso es imposible, cómo vamos a llegar a las Cortes. Sin embargo ahí está el primer triunfo. A día de hoy si preguntamos a cualquier berciano o a cualquier berciana si es posible que Coalición por el Bierzo o el Bierzo exista tenga un representante en las Cortes de Castilla y León, nadie va a decir que es imposible y muchos dudarán y algunos, muchos afortunadamente que nos están llegando ya sus apoyos, piensan que sí que lo vamos a conseguir este 13 de febrero. Pero si me permitís me gustaría y me atrevo a pediros un último esfuerzo. Estamos haciendo una campaña magnífica y ya hemos pasado ese Ecuador, nos quedan sólo cinco días hasta el viernes, antes de ese día de reflexión. Y os pido que sigáis luchando, llevando nuestro mensaje a todos vuestros conocidos, vecinos, familiares, que por cierto somos el único partido que puede hacer. Nosotros pedimos el voto a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Los otros vienen cada cuatro años a pedirse a los bercianos y a engañarles. Quiero también pediros disculpas. Ayer, mientras preparaba mis palabras de hoy, mi intervención, tuve un pensamiento impuro. Y me vais a perdonar la expresión, pero pensaba en mi cabeza, a tomar por culo. Si esta gente lleva 35 años gobernando a base de mentiras, a base de falsas promesas, joder, vamos nosotros también a llegar haciendo promesas y dije, voy a anunciar un acuerdo con una empresa jamaicana, ¿no?, para hacer un clúster agroalimentario, cultural y sanitario, que va a generar 11.000 empleos. Vamos a acabar con el paro en el Bierzo y además también vamos a luchar contra la desploración, trayendo a otros 2.000 bercianos de la diáspora para completar esos 2.000 hasta los 11.000. Como os decía, solo fue un pensamiento impuro. Afortunadamente, Coalición por el Bierzo es fiel a los bercianos, es fiel al Bierzo. Y por eso estamos haciendo la campaña electoral reivindicativa. Una campaña electoral en la que no estamos haciendo promesas, sino que estamos exponiendo a los bercianos y a las bercianas el trabajo que llevamos realizando. Mientras otros vienen a preguntar o a decir que van a preguntar en el Senado por la A76 o que nos vienen a ofrecer una solución para el túnel del lazo, nosotros en otoño presentamos unas enmiendas precisamente para solicitar que se incluyesen partidas monetarias tanto para la A76 como para actualizar el túnel del lazo por medio del BNG y de Teruel Existe. Mientras ya digo que otros, pues ahora esperan a las elecciones. Nosotros ya estábamos luchando. O por ejemplo, como en este verano, cuando muchos se daban palmaditas en la espalda por el gran pacto con LM, nosotros levantamos la voz. Fuimos los únicos que levantamos la voz porque no nos parecía un gran pacto, que 350 personas se vayan a la calle. Y debía hacer mucho daño en Valladolid porque el vicepresidente de la Junta de Castilla y León nos llamó a capítulo a Valladolid. Y nosotros seguiremos haciendo todo este tipo de luchas. Y si conseguimos hacer daño desde el Bierzo, imaginaos lo que podemos llegar a hacer si estamos en las Cortes. Por eso hoy le pido a los bercianos y a las bercianas que el 13 de febrero, cuando vayan a las urnas, griten, el Bierzo existe. Y se acuerden de ese partido de casa, ese partido que quiere luchar por el Bierzo, por los bercianos y por las bercianas, que se llama Coalición por el Bierzo, el Bierzo existe. Muchas gracias. Hace unos años, ahí atrás, en Canedo, un presidente de la Junta de Castilla y León, dicen que de los más carismáticos que ha habido, también de los más mentirosos, prometió un parque agroalimentario. En esto que se llamaba Bierzojaf, que fue un cúmulo de gasto económico para nada, se prometió en el 2017 un parque agroalimentario, que puede ser el motor lo que se necesita en el Bierzo para incentivar una parte importantísima de trabajo. Bueno, pues sin pudor ninguno, llegan las elecciones, eteme aquí que estamos ahora, se olvidan ya de ese tipo de promesas, pero nos vienen a decir sin ningún tipo de problema que se van a generar, ojo, 2.400 empleos en el Bierzo con un tema de una factoría. ¿Qué falta de respeto de llegar y decir esa aseveración? Porque nosotros estamos trabajando con la máxima cautela y con la máxima dignidad para poder traer algún tipo de proyecto, pero no de una envergadura de la que dice el señor presidente, sino desgraciadamente de una envergadura algo más modesta pero realista. ¿Qué falta de vergüenza de llegar a unas elecciones y prometer esto? Creemos firmemente que el pueblo berciano es maduro y que el pueblo berciano no va a creer ninguna de estas desfachateces y desde luego que va a llenar el día 13 de febrero todas las urnas de votos versionistas porque necesitamos a Raúl Rodríguez Canca de procurador autonómico en Valladolid. De procurador autonómico. ¿Os imagináis todos los martes en la sesión de control a el que vaya a ser presidenta o presidente de la autonomía? Todos los martes Raúl Rodríguez Canca preguntando ¿qué hay de los 2.400 empleos? ¿Qué hay de ese proyecto? ¿O nos hemos acordado hasta el día 13 y el 14 que es San Valentín? Si te he visto no te acuerdo, no me acuerdo porque ya de amores y desamores con el Bierzo conocemos mucho y no nos van a tomar más el pelo. Ya para ir finalizando compañeros os quiero decir que estoy y estamos profundamente orgullosos de la respuesta de la campaña que se está realizando, una campaña con propuestas en positivo, una campaña donde todos estamos dando lo máximo de nosotros mismos, donde está calando en la sociedad berciana nuestro mensaje, donde sabemos que no es fácil, sabemos que vamos contra auténticos maquinarias electorales, sabemos que vamos contra partidos que abren día sí, día no, todos los telediarios y todos los informativos. Pero estamos profundamente orgullosos de la campaña que se está haciendo, de esta campaña en positivo y sobre todo de la lista y sobre todo de Raúl Rodríguez Canca. Raúl, todo mi apoyo, todo el apoyo de Coalición por el Bierzo y del Bierzo Existe. ¿Qué hemos hecho mal en el Bierzo? ¿Qué hemos hecho mal para que se nos prive de industria? ¿Qué hemos hecho mal para que no se nos ofrezcan proyectos de agroecología sostenible? ¿O es que nos tienen envidia? ¿O es que nos tienen miedo? A lo mejor nos tienen miedo por esas clásicas políticas casposas de retrógradas, vamos a llamarle, al fin y al cabo, que no aportan nada, que los únicos valores que tienen es el corporativismo de partido, por lo cual el pueblo no le interesa a nadie. Por eso nosotros desde aquí, desde el Bierzo, necesitamos que se nos siga en Valladolid. Nadie mejor que nosotros va a hacer eso. Esta coalición en la que participa el Bierzo Existe y en la que apoya, indudablemente, a Raúl Canca, al que vamos a llevar en aire. Y estamos convencidos, estamos convencidos que este movimiento social está calando hondo, está calando fuerte. Lo vemos cada día ya, cada día se está notando. El bercionismo está haciendo mella. El Bierzo Existe y el 13 de febrero tenemos que gritar en las urnas con nuestro voto y gritarle directamente a todos estos políticos, vamos a llamarle así, que nos intentan marcar la dirección de nuestra tierra, que no, que la vamos a marcar nosotros. Ellos quieren comer sin sembrar el campo, sin saber que realmente quien marca los tiempos son nuestras manos. Nuestras manos, que el 13 de febrero tienen que decir que queremos un procurador vercianista en las Cortes.